Hola, buenas, bienvenidos mis Curly, ya sabéis que soy Carmen Mange, esta es vuestra casa y este es el canal de YouTube de Curly Mange. Hoy vamos a hablaros de las mascarillas, especialmente de una que es una mascarilla para aplicar por la noche, ¿de acuerdo? Así que si queréis saber más sobre este tipo de mascarillas, seguid viendo este vídeo. Y ya estamos aquí. Bienvenidos a vuestra casa, mira. Hoy vamos a hablaros de esta mascarilla de noche que a mí me encanta, ¿vale? Pero antes, os voy a decir que soy una fan de las mascarillas, una fan. Entonces, normalmente utilizo muchas de estas que son tipo celulosa, que son las mascarillas que se aplican en el rostro, que tienen forma de careta, como las que podéis ver aquí. Y que te la pones y luego te la quitas, ¿de acuerdo? Las utilizo sobre todo lo que son las iluminosas, las para iluminar, porque tienen lo que es vitamina C. Evitando de hacer lo que hace, lo que hace, lo que es el efecto iluminador y también aclarante, quitando las manchas. Pero eso siempre mete gradualmente, ¿de acuerdo? Y luego tengo las hidratantes para cuando mi piel está un poco seca, que la noto que está como sin vida, ¿no? Sin vida, entonces le doy un poco de hidratación y eso me ayuda mucho que la piel esté bien. Lo que más me encanta de este tipo de mascarillas que ahora mismo están en el mercado, es que las puedes utilizar para cualquier ocasión, para cualquier momento y en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes 15 minutos en el aeropuerto, te vas al baño y te la puedes poner, ¿vale? Pues eso es esto. Y luego que son muy fáciles de llevar, vienen así en paquetes que ya los conoceréis y son sencillas. Ahora vamos a ir a lo que es la mascarilla que nos toca ahora mismo, que es la mascarilla de noche, ¿vale? Este tipo de mascarilla es diferente porque es crema, no es tisosa, no es de velo, ¿vale? No es una mascarilla de velo, es una crema que te pones por la noche. Vamos a empezar por la presentación de este producto. A mí me encanta porque, mira, lo puedes colgar, tiene esto para que puedas colgarlo en el baño. Y si tienes muchas, puedes tener un espacio en donde tú cuelgas todas, de todas las cantidades que tienes. A mí eso me encanta. Luego, a ver, por ejemplo, el cierre, es un cierre hermético, es fantástico porque luego cuando tú lo abres, es muy fácil, tú haces simplemente así, veis el efecto y va saliendo el producto. ¿Qué más os puedo decir de ella? Es ligera, ¿vale? Por lo que además es ligera, la podéis doblar, que esto no os lo he dicho, la podéis doblar, llevarla en el bolsillo, si la queréis llevar en el bolsillo, en el bolso, en el neceser. Entonces, si vais de vacaciones o tenéis una reunión antes o tenéis vacaciones, tenéis una reunión o surge una situación en la que, oye, mañana tengo que estar estupendamente y tengo que ponerme algo, pues es fantásticamente este tipo de mascarilla. Porque es una mascarilla Overnight Sleeps Max, ¿ok? Y es muy, es natural. Vale, entonces, resultado de esta mascarilla, ¿a mí qué me ha parecido? A mí me encantan, de hecho, tengo una, no voy a abrir esta porque tengo una en la nevera, que es donde hay que dejarlas una vez que la has utilizado. Si te sobra un poco, la dejas en la nevera para que no se estropee y luego al día siguiente te la puedes volver a poner. Vale, vamos a empezar puntos por punto. Esta mascarilla es una mascarilla para aplicarse por la noche, después de que la piel esté limpia, te limpias la piel, te pones te tónico, tú, 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 y luego ya te pones tu mascarilla y vas a dormir. Bien, esta textura gel, por lo tanto, es una textura parcial a lo que es la aloe vera. ¿Qué va a pasar? Que te la vas a poner y se absorbe muy rápido y te puedes ir a dormir a la cama y cuando tú te levantas, te levantas con una piel fresca, una piel de buen aspecto, una piel rehidratada, una piel que se ve muchísimo más descansada, ¿ok? Otra cosa que tengo que decirles de esta mascarilla, a mí me encanta, ya he hablado de la textura y lo que más me gusta también es que es fácil de aplicarse y luego es lo que he dicho que es muy natural, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta la forma de aplicarte esta mascarilla también, vamos a hablar de esto luego, pero primero voy a deciros que es una mascarilla que se utiliza por la noche para que haya efecto al día siguiente, como mucho te va a durar hasta por la tarde posible. Pero al día siguiente ya no va a tener el efecto, ¿de acuerdo? Porque es una mascarilla simple para el día siguiente, no es una mascarilla de larga duración. Es para, yo estoy muy cansada esta noche, tengo un día horrible y mañana tengo cosas importantes que hacer o mañana simplemente quiero levantar con buena cara, voy a poner esta mascarilla, ¿de acuerdo? Yo la duración es lo que estoy diciendo, a mí me ha durado que yo me he visto el efecto desde por la mañana hasta el mediodía, quizás un poco por la tarde, ¿de acuerdo? Luego por la noche ya no me notaba tanto el efecto, ¿vale? La piel sí que es verdad que seguía hidratada, pero lo que es el aspecto este fresco de oye mira tengo una piel fantástica, ya se va lleno gradualmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto no penséis que es una mascarilla que os va a tocar, que la vais a poner y que os va a tener una semana entera con la piel fantástica, no, ¿vale? Luego, calidad-precio, ¿vale? La calidad de la mascarilla es muy buena y el precio también, pero ya siempre tenéis en cuenta, depende también del precio, la calidad también va a unir, la duración, ¿ok? Luego, ¿qué más os tengo que decir de esta mascarilla? Pues, bueno, me encanta porque es lo que digo que es muy fácil de aplicar y luego que a mí por ejemplo el resultado, a mí me gusta mucho el resultado de esta mascarilla, me deja la piel, es verdad, muy fresquita Y luego la aplicación, la aplicación pues se aplica como cualquier crema, ¿de acuerdo? Ya os voy a explicar un poquito cómo se aplica Ya sabéis que las cremas siempre, vamos a poner así un poquito, es una aplicación, vamos a ver, así, así, se aplica siempre la crema así Y luego esta zona y esta zona así, ¿vale? Ajar más crema un poquito Y luego ya esta zona y luego esta zona para arriba, ¿de acuerdo? Así es como se aplican las cremas Siempre recordar que esta zona, lo que es el contorno de los ojos, la zona de la ojera, no hay que aplicar nunca este producto, ¿de acuerdo? Porque esta zona tiene un producto específicamente, una mascarilla especial para lo que es la zona de la ojera, ¿de acuerdo? Porque es una zona muy delicada y hay que, tiene su propio producto, sus propias mascarillas para los ojos, ¿de acuerdo? Que ya se, si ya compro una, yo os enseñaré una Entonces, recordar siempre, al igual que cuando os ponéis una mascarilla que es de velo Que te viene la forma de los ojos, te viene la forma de los labios Ya te viene la forma de los ojos porque te viene para proteger, para que tú no te pongas nada en esta zona, ¿vale? La cara y la textura del ojo son totalmente diferentes, ¿vale? Esto hay que cuidarlo mucho, no hay que aplicarle cualquier producto Entonces, simplemente la aplicación va a ser en esta zona Es una aplicación muy fácil, es muy ligera y ya podéis ir a dormir Y dicho esto, me parece que ya no hay nada más que os tengan que ir solo en vortorio Es muy fácil, la podéis colgar así, es muy ligero Y ya el día que yo me ponga esta, me la voy a poner en directo para que me podáis ver Lo más solo que lo haga, lo haga en Instagram, para que me podáis ver Y ya luego lo voy a comentar, ¿vale? Y bueno, más cosas En mi blog, curlimangue.org, he hecho lo que es un especial sobre las mascarillas En el que podéis encontrar todos los tipos de mascarillas que hay para aplicaros, ¿de acuerdo? He hecho, sí, un especial de mascarillas Tenemos otro especial que haremos de mascarillas de pies Pero eso será en el próximo vídeo Así que, dicho esto, espero que os haya gustado este review Os dejaré un link para ver dónde podéis encontrar este tipo de mascarillas Y ya está Y darle a la campanita, ping, para que os lleguen las notificaciones Y también, y también, daros a suscribiros al canal Y visitarme también lo que es Instagram Para dejarme mensajes Y para, si tenéis cualquier cosa a la que queréis que hable Por favor, me lo decís Y nada, estoy encantada de teneros de nuevo en mi casa Y muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!